La Personería Municipal La Personería Municipal de Arauca participó en la mesa de trabajo entre la Alcaldía de Arauca y la Asociación de Carromuleros para el demonte de los vehículos de tracción animal. Unos 300 millones de pesos fueron asignados para la primera etapa. Sí, Carlos. Desde la Personería Arauca estuvimos en una mesa de trabajo, en un diálogo, en acuerdos, en donde estuvo presente la Administración Municipal, obviamente, en cabeza del señor alcalde, estuvo la Secretaría de Gobierno Municipal, la doctora Marta Mantilla, estuvo la asociación, estuvieron tres representantes de la Asociación de los Vehículos de Tracción Animal, estuvo la Personería Arauca, estuvo la Inspección de Policía. En esa reunión, lo que se trató de tomar, frente a esta manifestación que ellos tenían, fue de asignar unos presupuestos para darle cumplimiento al cambio de los vehículos de tracción animal por proyectos productivos o motocargas, como se presentó en algunas partes del país. Según Alexander Rivero, Personero del Municipio de Arauca, allí se conformó un comité para hacerle seguimiento a este proceso. Allí se tomaron los acuerdos, inclusive, entre ellos fue la constitución de un comité, dentro del cual, pues, se tienen los lineamientos para poder realizar las actividades de desmonte, como se denomina por la parte legal. También estuvo en esa reunión el Secretario de Hacienda, quien, pues, manifestó el presupuesto que existía, que era de 250 millones de pesos en su momento, el Secretario de Planación. También para el tema de los proyectos productivos, el Secretario de Agricultura, por ser una de las secretarías donde pertenece el sector de los vehículos de tracción animal. Y en estos acuerdos, pues, estuvieron presentes para la firma de este comité, donde se tomaron, como le digo, la asignación de 250 millones de pesos para poder ser utilizados en esta comunidad. El jefe del Ministerio Público confirmó que dentro de la Asociación de Carromuleros existe una división. Lastimosamente, si hay que hacerlo ver, es claro que hay una división en esta asociación, pues, en el acompañamiento que hice como personero en la presoleta, estuve dialogando con algunos de ellos, pues, haciéndoles ver que también se venían cumpliendo los acuerdos establecidos por la Administración Municipal, lo que no conllevaba a llevar las actividades que se estaban presentando, más sin embargo, pues, hay otras personas que pertenecen a la asociación que no están de acuerdo con esa manifestación que se realizó, porque le estábamos dando paso a las actividades que se tomaron dentro de esta reunión que se realizó. Entonces, frente a eso, lo que nosotros hemos venido realizando como personería, como Ministerio Público, es realizar un acompañamiento a esas personas donde se les hace ver la parte legal, donde se les dice cuando se incumple por parte de la alcaldía qué debemos hacer, pero lo importante es que allí la voluntad de la Administración Municipal quedó plasmada en un documento donde inicialmente hablábamos de 250 millones de pesos que iban a beneficiar parte de la asociación. Por el momento, existe una caracterización de 47 personas, pero los recursos no alcanzarían para todos y se tendría que asignar más recursos. Porque estamos hablando que son 47 familias o 47 personas que dedican a esta actividad y que no alcanzan esos 250 millones de pesos para todas estas personas. Entonces, lo que se estaba buscando también era con el señor alcalde adicionar, así fueran hasta 320 millones de pesos y de esta manera beneficiar aún más la población. ¿Qué es lo que se presenta allí, Carlos? Que lastimosamente, pues ellos dicen, los que estuvimos en la manifestación, somos los que vamos a salir beneficiados, pero las cosas no funcionan de esa manera. Hay que tener en cuenta y respetar los términos legales. La norma dice que en la caracterización que se hizo, donde la hace la Alcaldía Municipal, a través de la Secretaría de Agricultura, que ya se cumplió con ese compromiso, ya se eleva esta solicitud al DANE y el DANE establece cuáles son los términos para que las personas puedan acceder, cuáles son los primeros beneficiarios. Entonces, allí aplican las personas en condición de discapacidad y adulto mayor. Entonces, estos términos son de ley y hay que respetarlos. No se pueden pasar por encima y es lo que se está tratando de hacer ver para que la comunidad entienda, la comunidad de carbureros entienda que lo que se está haciendo es velar por sus derechos, pero siempre y cuando cumpliendo con la ley. Los recursos asignados se presentarán en el proyecto de Superávit al Consejo Municipal de Arauca por parte de la administración. Carlos, aquí dependemos. Estos recursos que fueron asignados para cumplir con el tope de 320 millones de pesos son del Superávit, van al Consejo Municipal. Allí el Consejo Municipal tendrá que empezar a mirar y aprobar en su momento, si bien lo ven legalmente establecido, aprobarlos. Entonces, todavía, este proceso todavía se demora. Estamos supeditados a que se cumpla con este requisito que lo establece la ley porque estos son, como son recursos del Superávit, pues es un adicional que se hace, debe ir al Consejo y el Consejo aprobarlos. Los recursos para el demonte de los vehículos de tracción animal en Arauca estarán ahora en manos de los concejales de la capital araucana.